No hay quedado verde, verde, absolutamente, un viejo de llanto No importa realmente hablar de mi vida, si no hay nada fuera de tu vida Y siquiera me enteras de tu acelerada, y no buscaba el sucio Nada me dices nada, tan solo querida, que no es un adiós No sé que el amor no quieras, ahora mi vida Pero que ya no me escuchas, estás vuelta a la cara y te tengas así Solo con mi soledad, sola sin tu compañía Solo con mi soledad, solo con mi sentimiento Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo Te invitaré a pesar de tu olvido Porque si un rato levanta tú, seguirás siendo mío Todo lo que me despegue, tan solo querida, que no es un adiós No sé que el amor no quieras, a mi vida No sé que el amor no quieras, a mi vida Solo con mi soledad, sola sin tu compañía Solo con mi amor no quieras, sola con mi soledad, sola con mi sentimiento Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo esperando, te sigo esperando, te sigo queriendo No sé que el amor no quieras, que no es un adiós